Sí, venimos con la policía, los chicos van a hacer una obra teatral acerca de la salud bucal y de paso vamos a reforzar las técnicas de cepillado, vamos a hacer los actos físicos, los actos de la salud bucal. ¿Cómo ha encontrado la salud bucal justamente de los chicos? Hasta ahora de lo que voy viendo de los chiquitos de jardín, algunos bien, otros están en tratamiento y falta ver el resto de los chicos. Hay que tener en cuenta que viven de un asentamiento que carece de muchas cosas. Sí, sí, así que hemos traído también, por parte de la acción social nos han brindado cepillitos, así que la idea es reforzar, ya que nos van a permitir llevar a los chicos a la salita, vamos a hacer los tratamientos, vamos a llevar por tandas, si se logra y si se tiene la colaboración de los padres y de los chicos, como no hay ningún puesto de salud por acá, para reforzar. Darle continuidad a lo que ustedes puedan encontrar aquí. Claro, sí, sí, para que, bueno, para mejorar el tema de la salud bucal. Es una linda obra, esperemos que se pueda hacer también en otras escuelas. Dios quiera, sí, yo soy materia dispuesta, así que, bueno, los chicos son bastante cálidos y están contentos de... Lo educados que son, se puede notar. Sí, sí, están contentos, uno dice callesen, escuchen, así que, bueno, estamos muy contentos de estar acá en Madre Vieja.